Perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura, 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 ¿qué estás? Tura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tura, mira cómo brilla tu pierda Y yo soy sola del pique, quiere conquistarme, págame el ticket, Cuidado, porque te vas a envolver, Cuidado, las mujeres te... Tura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tura, 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 Bócate el limón y tequi, ya sé cómo es que se prende el... Tura, 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 Bócate el limón y tequi, ya sé cómo es que se prende el... Después que me pongo triple X, porque la yo no he podido...